hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno vamos a darle un poquito de caña ok 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 bueno te voy a poner a ti sombra empezamos y bueno tenemos pues justamente aquí hacen yata veremos a ver en el mundo alternativo a ver cómo cómo lo podemos hacer porque gente estoy por si acaso vale se ha ido para atrás ok vale ok ok te ayudo te ayudo vale vale un momentito estoy haciendo esto digamos a contrarreloj porque trabajo hoy y es que no he podido hacer antes porque llevo trabajando toda la dichosa semana pero a niveles horribles ahí está ahí está gente vale va a aparecer por ahí eh ok ok y encima te doy el orbe tío está a ver no sé dónde está eh el primero que se acerque ahí le doy espérate espérate que quiero darle a la esta que si no me la matan no puedo eh no puedo ahora vale espérate vale 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 ok y en serio tengo que venirme yo por aquí pasa nada oye hemos hecho 11 y 7 vale no está mal tío pero eh llevo llevo una semana horrible esto de que ha sido puente es asqueroso asqueroso espérate 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 vale quiero ponerlo vale ay que susto me ha dado me cago en todo oye por qué no está dándole el otro vale puedo curar al otro ok ok epa yo no puedo eh no puedo socorrito socorrito es que me está viniendo por mi ven ven ah tío hemos hecho una raza de 12 y hemos hecho victoria tío me he muerto en el último momento no pasa nada pero lo hemos hecho a ver ay pobre pobre reinhard tío hemos hecho todos tío la que me has hecho ha sido yo de asistencias la verdad es que la mercy no ha sacado nunca su ulti pero bueno gente ay ya tenemos a ceniata vale vale ya me queda tenemos todos los de apoyo ya hemos completado todo gente ya lo hemos completado me quedan me quedan apoyo ya están todos completos aquí creo que me queda la widow maker de daño madre mía lo voy a pasar fatal con la widow maker para subiros un mira que me gusta eh pero para mí es el personaje de los más difíciles ostras de tanque y me queda doomfist aquí por mostraros también porque dice zarya y reinhard me falta doomfist no sé a lo mejor si me sale bien la partida una de las partidas que haga también para estar practicando un poquito con widow maker o la subiré lo más seguro que con música sin comentar yo tanto la de que hago de vez en cuando de no comentario pues ese es vale que también nos gusta bastante eh la verdad que muchísimas gracias por ese apoyo eh que no es comentando yo como en esta partida vale estoy en el nivel 71 en el nivel 78 o sea que me faltan 7 niveles para tener los los 80 prismas que pasa con eso a ver lo podéis hacer podéis venir a la tienda y comprar la mítica que queráis en el nivel teniendo ya 50 pero yo voy a esperar al nivel 4 que son los 80 vale y así vemos todo y hacemos la combinación bien 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 así que pues eso es gente por cierto ha habido una pequeña actualización que han cambiado de hecho yo creo que me las voy a comprar las dos si os soy sincera por lo único que me gusta de aquí a ver que poses tengo mira vamos a verlo un momento como la partida ha sido relativamente rápida poses tengo esta del corazón y esta es la la que tengo que comprar oye pues no esta a ver tengo el periódico y esta a ver esta me gusta bastante pero no estaría mal esta incluso con esta skin si le pongo esta tampoco y si le pongo esta tampoco vale estaría bien en todas y bueno y por supuesto si le pongo la skin estas son 1900 pero yo creo que compraría el pack completo porque la de Zarya también me gusta bastante creo que es la que más me gusta de Zarya se la pondría y estaría bastante porque con Zarya Zarya sus skins esta no me termina mucho de convencer a ver me gusta en sí pero le quitaría la máscara pero claro es que es el apocalipsis es la máscara después tenemos esta de táctica y ya está es que no tengo más y esta pues no me gustan pero no tanto y así ninguna realmente no me gusta así mucho ninguna no lo sé no lo sé la única que me gusta es la bárbara fijaos y esta de entrenamiento pero si me compro esa si que tengo monedas me compraría y la utilizaría bastante está ah mira si tiene las uñas pintadas rojas a ver en las armas si yo creo que sí bueno pues gente tienda nueva a mi me han puesto estos cosméticos a vosotros os pondrán aquí otros a ver este a ver este de Ramatra me gusta el aspecto legendario pero si esta está guapa pero por ahora creo que más me interesa más esto de aquí me interesa este pack porque me gustan los dos y tracer tracer estoy utilizando ahora mucho más que tracer y sombra yo antes no la utilizaba eh no la utilizaba tanto pero gente me despido de todos vosotros espero que hayáis pasado buen ratito viendo el vídeo habríais disfrutado de la partida con ceñata que paséis buenos días buenas tardes buenas noches depende de en el que periodo horario que estés viendo este vídeo muchísimas gracias por dejar vuestro like dejarlo si no lo habéis dado y suscribiros si es la primera vez que me veis de verdad muchísimas muchísimas gracias y nada y los ya veteranos aquí del canal bienvenidos otra vez de nuevo por aguantarme un día más así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao